muy buena gente cómo están todo bien estamos grabando un vídeo cortito desde la escuela técnica paso carrasco más conocida como utu paso carrasco bueno la cuestión vamos a hablar un segundo de pipe wire pero muy poquito si yo no tengo los conocimientos técnicos como para hablar sobre la mecánica interna de pipe wire inicio el vídeo asumiendo eso pero si te hablar de algunas cosas mira ayer estaba en el grupo de telegram hice un comentario y voy a explicar por qué lo hice el comentario lo voy a hacer ahora y voy a explicar por qué lo fundamenté de la misma manera que lo estoy haciendo en este vídeo nada más que de forma mucho más rápida vos en un chat no podés fundamentar tanto mandé una captura de pantalla wikipedia y dije no me gusta para igual por esto por esto y por esto en ningún momento digo que no lo voy a usar nunca igual que existen de no estoy diciendo nunca lo voy a usar pero tomo posicionamientos aunque no tomes posicionamiento en el mundo linux hay muchas posibilidades y siempre estás avalando es decir cuando vas a votar por ejemplo votas por izquierda votas por derecha o estás anulado si vos votas en blanco estás avalando al que gane si tú si vos votaste en blanco a tu presidente vos lo avalaste sabes por qué porque primero se cuentan los votos se ve quién es el ganador y después se le suman todos los votos en blanco a ese presidente no sé si vos sabías hay cosas que la gente ignora y la gente que piensa yo voto en blanco porque no quiero votar a nadie no si no querés votar a nadie tenés que votar anulado está bien esto lo mismo si vos usas pipe wire o usas wayland y no haces absolutamente nada entonces estás avalando a pipe wire y agua y a wayland está bueno entonces qué pasa yo busqué información porque linux no tiene por qué ser siempre técnico hay una filosofía atrás que nos hace distintos y esa filosofía importa y mucho está bien no es como otras colectividades donde sólo importa lo técnico no acá es político es técnico sociales filosófico hay de todo hasta antropológicos y vamos al caso bueno mirando un artículo de wikipedia yo entendí porque siempre utilicé lo que venía como predefinido en linux pero ahora tengo que decidir me están haciendo decidir por tanta cosa que yo ya honestamente no me parece increíble todo el revuelo que causa red hat y todo lo que pone arriba la mesa sin que nadie se lo pida son intereses que solamente responde las necesidades de una empresa que son ellos nada más nosotros no nos vemos beneficiados para nada si la gente quiere usar pipe wire o wayland o lo que sea me parece notable yo sólo te voy a decir porque yo no los voy a usar voy a empezar por pipe wire con wayland vamos a hablar de buena vamos a hablar después porque bastante más grave caso yo sostengo que pipe wire es el wayland del sonido en linux si vos unís eso con lo que dije al principio del vídeo en donde te estoy diciendo que no tengo los conocimientos técnicos como para hablar de esto entonces no vayas a pensar que pipe wire abre un montón de procesos inmanejables y que vuelve inestable al sistema y nada por el estilo no estoy diciendo que se trabaje en pipe wire de la misma manera que en wayland pero sí que la filosofía que latín y es la misma y que hacer esa comparación me parece que está bueno porque es posicionarse rápidamente y dar a mostrar rápido tu punto de vista voy a repetir pipe wire es el wayland del sonido en linux y te voy a explicar por qué si vemos esta entrada en wikipedia dice pipe wire es un servidor para manejar transmisiones de audio vídeo y hardware en linux hasta ahí no tendríamos nada que decir es otra posibilidad y el mundo linux está lleno de posibilidades yo defiendo a ultranza la diversidad ya se sabe ya lo he dicho muchas veces me parece muy bien que haya muchas propuestas y nuevas lo que no me parece bueno es que te la encajen sin que vos tengas posibilidad de decidir y eso está pasando en debian está pasando en fedora y está pasando en unas cuantas distros todas y en arts también todas con pipe wire sin darte lugar a elegir bueno le guste a le guste y no le guste a quien le guste o como le quieras decir esto es así es el nuevo estándar y mucha gente dice que que g streamer que alza que ya que murió todo que ahora pipe wire es el que viene como todo el mundo al benedizo y que no entiende nada y que habla pavada así dicen lo mismo de wayland wayland es el sucesor de exorg porque exorg ya murió lo que murió lo que murió si sabemos mucho que lo usamos y no vamos a cambiar nada a wayland si no anda a preguntarle a bart el creador de simple screen recorder que es lo que estamos usando para grabar la pantalla ahora a ver si está contento con wayland a ver si va a migrar su producto a wayland no no lo va a hacer entonces yo lo que no estoy diciendo que nunca lo vaya a usar repito lo que digo es que mientras tenga posibilidad de elegir voy a decir que no a todo lo que me resulta una basofia y wayland me resulta hiper mega basofia y esto de pipe wire no es que sea una basofia pero viene con el mismo olor entonces te explico por qué servido para manejar transmisiones de audio video y hardware perfecto fue creado por win tainmans mi mayor respeto en red hat red hat la empresa que está creando más discusiones que productos la empresa que está haciendo más daño y está carroñando mucho más de lo que aporta la empresa que tiene de background o atrás del todo a ibm una empresa carroñera pero por antonomasia te podría hablar horas de lo lamentable de ibm puedo decir cosas muy feas de ibm pero en este caso vamos a hablar de pipe wire nada más no ni siquiera tanto de red hat historia en mayo de 2021 se ha adaptado por popos muy bien por popos no tengo nada que decir en ese sentido sí que es una distro derivada de ubuntu y eso para mí dice demasiado pero vamos a dejarlo pasar los objetivos del proyecto incluyen para trabajar con aplicaciones flat pack en espacio aislado yo soy una persona que soy un detractor de flat pack y de snap para mí lo único válido hay 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 dos posibles estados válidos en linux el paquete de la distro es decir rpm de lo que sea aur pkg el pkg lo que vos quieras y luego api mage no me hables de otra cosa porque ya estudié todo eso y no me gusta nada entonces si algo que no me gusta nada fue pensado como objetivo de una aplicación entonces no me va a gustar la aplicación dice para trabajar con aplicaciones flat pack no preciso eso yo por ahora no preciso pipe wire verdad yo no 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 permito que se instale un solo flat pack en mi sistema ni un snap por lo tanto pipe wire está a favor de eso no me sirve veamos lo siguiente proporcionar métodos seguros para realizar capturas de pantallas sin green casting en los compositores de wayland no me interesa a mí wayland no me interesa yo me quedo con xor con x11 mientras tenga posibilidad de elegir voy a elegir eso no wayland no necesito a wayland no necesito discutir sobre wayland ya sé lo que es wayland y me parece una basofia para unificar el manejo de casos administrados por jack y pulse audio perfecto hasta ahí barra paigüey ha recibido muchos elogios especialmente entre algunas comunidades de genome otra cosa genome no me gusta genome a mí me gustan las aplicaciones de genome pero no solamente no me gusta genome sino que me parece el escritorio genome de las cosas más espantosas que ha creado el software libre dentro de las comunidades linux vsd me parece lamentable el escritorio genome a partir del genome 3 entonces no solamente no me interesa sino que no lo recomiendo y estoy contra todo eso y toda distro que ofrezca el escritorio genome 3 como por defecto me parece baneable porque genome 3 me parece una aberración desde todo punto de vista desde el punto de vista de la seguridad de la privacidad de la tos que da el adoctrinamiento que produce no la verdad me parece un producto pésimo ver que unity está entonces si recibió algunas comunidades de genome elogios bueno todo lo que está acá está mal para mí entonces no voy a usar pipe wire se entiende no precisamos ser técnicamente unos genios no precisamos ser linux torvalds para decidir qué queremos hacer con nuestro sistema hay que tomar posicionamiento porque si no lo tomas de forma consciente lo vas a estar tomando de forma inconsciente lo cual es infinitamente peor yo no te estoy diciendo que cambies de tu distro no te estoy diciendo que esto no tengas que usarlo que estos temas yo digo que yo no lo voy a usar mientras tenga posibilidad de elección y te estoy explicando por qué te convencerá no te convencerá perfecto está bárbaro pero este es mi manifiesto está bien te mando un abrazo vamos arriba te muestro el posicionamiento de la persona que está atrás entropía y espero que si compartís o no compartís por lo menos que te sirva lo que te estoy diciendo bueno vamos arriba te quiero mil un abrazo